qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en the running event viendo novedades para 2022 y mirar lo que tengo en mis manos mirar que he encontrado sí sí si está lo estáis viendo bien lo podéis leer aquí en la etiqueta se trata de unas new balance fresh from hierro v7 mid con esta caña alta la zapatilla el bug insignia de new balance que se ha renovado para este 2022 en esta versión 7 en la versión estándar se ha hecho más ligera también han hecho una versión con esta caña alta esta caña para trail running un hiking speed hiking y yo creo que también por el diseño que tiene el upper pues porque no para un estilo más casual para poder llevar por la ciudad en días más fríos en invierno etcétera etcétera suela y media suela igual que las new balance hierro 7 la suela que se ha renovado en esta versión 7 con un tacón más prominente como podéis ver aquí con el vibran mega grip y estos estos perfiles de micro tracción este te ha quedado en micro tracción en la parte delantera situados por debajo y en la parte trasera situados por encima para aumentar la tracción una suela que funciona muy bien el vibran mega grip y que ahora con este te ha quedado más prominente pues tendremos más polivalencia lo podremos llevar yo creo a terrenos con tanto compactos como grasos media suela con el fresh foam x muy buen equilibrio entre confortabilidad y reactividad muy amable con perfiles que nos dan bastante amortiguación para las distancias más largas y como novedad principal estas hierro mid pues evidentemente tienen un upper totalmente distinto ya lo podéis ver aquí también en la zona de dedos más enfocado yo creo a esto al al un buen look ir confortables muy buenos acolchados en toda la zona del collarín una caña alta que para trail running podéis pensar demasiado rígido etcétera este tipo de zapatillas pero como podéis ver aquí es muy muy flexible se puede moldear muy fácil así que en la parte baja como las hierro normal tenemos un buen chasis para darnos estructura y en la parte alta pues se adaptará muy bien a nuestro tobillo y evidentemente lo podremos atar hasta la parte superior para tener mejor soporte en el tobillo si tenéis problemas con los tobillos si salís de alguna lesión etcétera puede ser una buena opción y si no queréis ir tenéis las zapatillas y no queréis ir tan apretados pues como es el caso ahora la podemos podemos dejar de lado lo del tobillo y atarla por la parte delantera y simplemente pues iremos más protegidos también un upper más tupido que no tendrá tanta tanta transpirabilidad estas hierro 7 mid tienen un peso que no sabemos la versión estándar es de 300 gramos aquí evidentemente subirá pero bueno es una versión que ya se ha aligerado esta 7 por lo tanto creemos que tampoco será un peso excesivamente alto el drop se mantiene en los 8 milímetros y el precio aquí en eeuu por 150 dólares veremos en qué se traduce en europa si es que acaba llegando porque a veces alguno de estos modelos tan exclusivos pues no acaban llegando en europa si es el caso nosotros las queremos probar y os lo contaremos entre el running review puntocom si queréis estar atentos a novedades como esta cosas que nunca habías visto en otros sitios os podéis suscribir aquí en nuestro canal de youtube nuestras redes sociales o en extraño slider muchas gracias y hasta la próxima